Gracias Presidente, vamos a plantear dos reservas donde va a quedar claro quién quiere transparencia y quién no quiere transparencia, porque los intereses económicos y comerciales que hay detrás de ciertas decisiones pues son muy jugosos para quienes hacen de la política o de la actividad pública un negocio lucrativo y no un asunto de convicciones, de defender posturas de cara a la Nación y de sus electores. La transparencia legislativa implica seguir la pista al dinero. ¿Quién está detrás de cada cabildero? ¿Quién está detrás de cada decisión? Y que esta información sea del conocimiento público, que todos los ciudadanos sepan cómo actúan los legisladores, cómo se dejan influir, quién cabildea en la Cámara, qué proyectos legislativos. Por eso la propuesta que sometemos a su consideración es agregar al artículo 264 dos pequeños párrafos que vendrían a transformar esta actividad y vendrían a ser una realidad la transparencia legislativa. Lo que proponemos es lo siguiente, los cabilderos deben entregar información financiera y comercial específica que permita conocer el origen y destino de los recursos erogados en su función. Esta información debe concentrarse en libros y registros detallados sujetos a ser inspeccionados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en cualquier momento que ésta lo requiere. Asimismo, las personas acreditadas tendrán la obligación de rendir un informe a la Junta de Coordinación Política al final de cada periodo ordinario de sesiones en el que detallen las actividades efectuadas durante ese periodo y el correspondiente receso. Dicho informe será publicado en la Gaceta Parlamentaria para efectos de que sea conocido por la sociedad. Es decir, lo que estamos planteando es transparencia total en el cabildeo. ¿Cuánto gastan los cabilderos? ¿En qué lo gastan? ¿Con quién se reúnen? ¿Y qué actividades desarrollan? Yo estoy seguro que aquí nos van a acompañar los diputados federales del PRI. No creo que ellos no quieran que se informe de los gastos que realizan los cabilderos, que se informe con quién se reúnen, con qué diputado y que sus electores en cada distrito o circunscripción sepan cómo se realice. A menos que lo que publicaron de que Pricewaterhouse está ofreciendo hasta un millón. Si realmente se quiere transparencia, no habría por qué someternos al tablero, sería abrumadora la votación. Pero si lo que se quiere es opacidad, para que no se sepa con quién hablan los personeros de Chevron, de Exxon, de Halliburton, de Shell, en la reforma energética y de cuánto es el negocio de los contratos de utilidad compartida, definitivamente van a votar en contra de esta reserva. Por eso, nuestra exhortación es a que vayamos a fondo. Ya se dio un primer paso con la iniciativa de la diputada Gómez Pozos, ya se dio un segundo paso con el dictamen aprobado de la comisión. Pero vayamos hasta el fondo, como en otros congresos de países democráticos, seguirle la pista al dinero. Un informe detallado de gastos y un informe detallado de actividades. Esa es, compañero presidente, compañeros diputados y diputadas, la propuesta de adición al artículo 264, numeral 4. Es cuanto.